Un camión de doble remolque cargado con sorgo terminó volcado en la carretera Silao León a la altura del potrero. Cerca de la una de la tarde el camión que transitaba sentido a León volcó al tomar una curva quedando sobre su costado izquierdo, estropeando el paso vehicular de ambos sentidos debido a la carga de sorgo que se dispersó. Y la rapiña no se hizo esperar ya que conductores y habitantes de las comunidades aldeñas ni tardos ni perezosos corrieron por bolsas, cubetas y costales para después avalenzarse sobre el grano y hacer su agosto de esta oportunidad única. La carretera Silao León quedó bloqueada por varios minutos debido al percance que se habilitó en cuanto se retiró la mayoría del producto y agentes de la Policía Federal en camino retiraron la unidad. El conductor se encuentra bien y no sufrió ningún daño en el accidente. Silao León